¿Qué es la hemeroteca? Y, por desgracia, así se ha cumplido y yo no he estudiado para ser futurologos, sino que estábamos viendo, cualquier ciudadano está viendo cómo se estaba haciendo la política por parte del que era el equipo de gobierno, del PSOE y de Juan Fernández, que estaba convirtiendo a Linares en un páramo de soledad y desempleo. En diciembre presentamos una moción, en noviembre presentamos una moción en el Parlamento de Andalucía, una iniciativa de Izquierda Unida, que logramos el apoyo de todos los grupos representados en el Parlamento de Andalucía. Y, incluso, admitimos enmiendas a esta moción por parte de otros grupos políticos. Y aquí tenéis un parlamentario, Daniel, ¿no se llama Daniel? Daniel, que es de Linares, y que su obligación, su obligación de ese hombre que encima me he enterado que va a ser el candidato que va a proponer el PSOE Linares, su obligación para por Linares es que se cumpla. Porque para eso está representado allí en el Parlamento y para eso, encima es, pertenece al partido que está en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y resulta que tiene la cara dura de llevar casi un año en el que no se ha puesto en marcha nada de lo que está publicado en el BOJA. Esto no es, sí quiero aclarar que esto no es una declaración de Izquierda Unida, opinan. Esto está publicado en el BOJA para todos los ciudadanos, aprobado por todos los grupos parlamentarios de la Junta de Andalucía, una moción que llevamos nosotros, porque seguimos trabajando por la ciudad de Linares, seguimos colaborando en el desarrollo de esta ciudad. Pero resulta que no han hecho nada, nada. Todo lo que aquí estaba acordado y todo a favor, no han hecho nada. Y hay que recordarles que la legalidad les marca que las mociones aprobadas en el Parlamento de Andalucía tienen un cumplimiento de seis meses. En seis meses tienen que llevarla a cabo. Seis meses que se dejan legalmente para poner en marcha los mecanismos para que se lleven a buen puerto lo que está aprobado. Pero no han hecho nada. No venía en esta moción inaugurar un tramo ferroviario que no va a ninguna parte en Badollano. Primero que eso está financiado por Europa, a pesar de que venga el delegado territorial a inaugurarlo y que no se presentase el alcalde porque tiene sus conflictos internos. Pero eso está financiado por Europa. Tampoco viene aquí que los planes de emplea se conceden a dos millones y pico, si no, dos millones y algo, de los planes de emplea para la creación de empleo. ¿A pesar? ¿Por qué? Porque es una medida que es generalista para todos los municipios de Andalucía. No han tenido la consideración de cumplir específicamente para un pueblo castigado por el desempleo y por lo cual necesitan medidas específicas y extraordinarias para poder sacar de esta situación a Linares y su comarca. No ha habido esa pretensión. No es una medida que venga aprobada en la moción. Y por lo tanto no ha habido nada más. Después de sus cuitas internas de un alcalde díscolo que ahora es el adalí de la lucha por Linares y que lleva décadas, no lleva meses defendiendo, décadas admitiendo lo que hace la Junta de Andalucía, su partido político con el pueblo de Linares. Después de escuchar los caraduras que vienen desde Sevilla, del PSOE, a decir que se están esforzando por trabajar por este pueblo y mira que buenos son que cumplen con medidas extraordinarias, todo eso es mentira. La realidad es aquí y en la puerta de la calle. No han hecho nada. Las mentiras se ven después con el paso de los tiempos. Y si hacemos hincapié de que unidad porque lo que pedimos es que se ponga en marcha algo que nosotros impulsamos pero que no quita muda que fue aprobada por todo el Parlamento. Y ahora es la obligación de todos los grupos políticos de obligarle al Ejecutivo de que lo ponga en marcha. Y no vale ahora que su alcalde no es de su partido político. No vale que han pasado por un proceso interno de expulsión y que quieren meter a juicio a uno u otro. No vale de que es que el alcalde que está ahora se va porque se ha opuesto a Susana. No se ha opuesto. Lleva décadas admitiendo lo que hace la Junta de Andalucía y el PSOE en Linares. Esto no ha pasado de la noche a la mañana. No se levantó Juan Fernández, hoy soy más socialista y mañana mira que malos son con mi pueblo. No, lleva admitiendo estas tropelías décadas. Todo el partido y sin alzar la voz en Linares. Y por supuesto que hay que hablar claramente. El que va a ser candidato es uno de los cómplices de que esto se incumpla. Si es su propio partido. ¿Cómo puede salir y decir que no en los medios de que está trabajando la Junta si no está cumpliendo? Lo quiere dejar pasar. Y ahora viene la dinámica electoral y ahora vendrá con esas famosas promesas, la experiencia, lo que han invertido, lo que han invertido como cualquier municipio. Nosotros estamos diciendo aquí, Unidas, aquí hay que hacer un trabajo extraordinario. De forma específica el Linares y su comarca. Porque aquí había industria y ya no la hay. Y aquí había un bagaje de hombres y mujeres formados y preparados para impulsar un sector estratégico para esta comarca. Por eso pedimos medidas extraordinarias para esta comarca. No medidas ordinarias. Por dicho anteriormente, el plan Emplea es para todos los municipios de Andalucía. No es una medida extraordinaria con el pueblo de Linares. Tampoco inaugurar un tramo que ha costado 22,5 millones de euros. De seis u ocho kilómetros que no llega a ninguna parte. Que tenía un objetivo en su día. Que viene financiado por Europa y que ahora carece de sentido para el pueblo de Linares y para el futuro de la industria de Linares. Es que todo esto es una situación caótica que se le está escapando porque se le fue de la mano cuando admitieron los planes de desindustrialización de la comarca. Y sí pedimos al PSOE de la Junta que ponga en marcha. Nosotros, otra vez, nuestros parlamentarios que unidas, vamos a pedir en sesión parlamentaria. A pesar de que algunos estén más pensando en clave electoral, por mucho que nos digan a nosotros lo que están pensando en clave electoral, es el PSOE que quiere aprovechar la coyuntura del gobierno central, el gobierno de Luz, para proponer el adelanto de elecciones y su socio se ha desmarcado. Y todavía tampoco he escuchado al Partido Popular, ni a los ciudadanos, ni a Podemos, es decir, el incumplimiento de esta moción. Hablando en plata. Esta moción se aprobó en noviembre. Se está pidiendo que se ponga en marcha. Le dimos de plazo hasta junio o julio porque así lo marcan las normas sobre el cumplimiento de la moción que son de obligado cumplimiento. Estuvimos en el Parlamento de la Lucía con un reunión con nuestro coordinador general Antonio Maillo para preguntarle que nos vaya informando sobre cómo va el desarrollo. No había nada, ni ninguna comisión, ni ninguna vía. No han hecho absolutamente nada de esta moción aprobada por todos, incluso admitiendo enmiendas del PSOE en sede parlamentaria. Incluso escuchando, si bien recordáis, a un parlamentario linarense defender con golpes en el pecho a su pueblo y a su ciudad. Pues el mismo que se da los golpes de pecho, el mismo que defiende su ciudad, debería de plantarse y exigir el obligado cumplimiento de esta moción. Porque lo necesita el pueblo de Linares, lo necesita la comarca, necesita tener ya un futuro. Sí también animo a que la política no todo vale. Las plataformas, nosotros respetamos las plataformas y sobre todo cuando está aspirando a algo tan justo y tan digno como es el futuro de su pueblo y su ciudad. Porque aquí viven, aquí comparten, aquí compran, aquí venden, aquí hacen el día a día. Pero hay que hablar verdad, hay que situar con el dedo a quienes son los culpables, quienes son los que están contigo y quienes son los que han convertido esta ciudad en esta situación. No valen los políticos. No, eso no es justo. Yo no hablo de porque un oficial de primera en una obra haya hecho mal un muro, no todos los oficiales son malos. Y no vale, el todo cabe. Ahora resulta que el mismo que era cómplice de esta situación sale al principio de la pancarta como el único que lucha por su pueblo. Y eso es mentira. Esto no ha llegado, hoy me despierto con industria y mañana ya no la hay. Eso ha sido así, poco a poco, cerrando, poco a poco, falta de inversión, poco a poco, falta de trabajo y poco a poco incumpliendo medidas aprobadas por el Parlamento de Andalucía. Y ahora no vale la queja de la ITI, no vale la queja de que el Gobierno Central, como de otro signo político, otro partido, es que no están con nosotros, no comparten la culpa de ellos de Madrid. Ahora son los mismos. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora hay que explicarle a los ciudadanos que no hay que explicarle mucho, creo que son conscientes y ven la realidad. No hay que explicarle mucho, sino que ahora cuál es el problema para poner efectiva una medida aprobada por todos los grupos políticos. Por eso le da vergüenza a Susana venir a alinar. Porque es vergonzoso que pueda venir esa mujer con esa cara dura y venir a un pueblo a la cual ha aprobado una serie de medidas que después no quiere poner en marcha. Y vamos a seguir trabajando. Y es que hoy ya solamente nos queda la responsabilidad para con el pueblo. Bueno, aquí llevamos una medida, una serie de medidas, 22, si no me equivoco. Bueno, eran 11 los puntos intermedios. Medidas que llegan a aprobar el Parlamento de Andalucía. Publicado, como bien sabéis, boletín de la Oficial de la Junta de Andalucía. Vamos a seguir trabajando, pidiendo explicaciones en comisión, siguiendo explicaciones en sede parlamentaria y también la ciudadanía. Explicando para no caer en las trampas. No como ellos quieren que todo se calme, que el silencio se apodere de la mente de los ciudadanos y que aquí no ha pasado nada. Y que todos trabajan por el futuro de Hinares. Uno era cómplice y sigue siendo cómplice. Y los otros son los culpables y los cómplices de que esto no se lleva a cabo. Esa es la realidad que tiene el mismo pueblo de Hinares. Solamente exigimos que se cumpla la moción aprobada y que sí vamos a estar pendientes porque aquí hay obligaciones legales. Hay seis meses para poner en marcha. Y vamos a empezar a preguntar en sede parlamentaria y ese es nuestro trabajo. Seguir colaborando con las movilizaciones, con las organizaciones de ciudadanos que exigen lo que les corresponde éticamente, de que se haga algo porque no están haciendo absolutamente nada. Las anuncias que estamos trabajando ya en el seguimiento de la moción que se presentó en diciembre, que se aprobó por una anunidad presentada por Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, que ya ha pasado el plazo en el que tenían un tiempo de seis meses para empezar a trabajar en el cumplimiento de la moción y informar sobre todo de que a día de hoy el PSOE, como viene siendo de costumbre, aprueba las cosas y no trabaja en ello. Porque de los diez puntos que teníamos en la moción no han trabajado todavía en ninguno. Anuncias también que la presidenta de la Junta de Andalucía aparece por todos lados hablando de Linares y demás, pero que aquí solo viene a inaugurar sede. Luego el tema también con el alcalde de Linares ahora, que parece que va a ser El Salvador, que se ha enfrentado toda la vida al PSOE y demás, y vamos, que cuando ha tenido que enfrentarse a Sevilla por defender Linares es una falacia, porque ha hecho lo mismo que todos los que están allí en Sevilla. También decir que a uno se le llena la boca de hay mil Linares, hay mil Linares, que mal está, pero cuando llega el momento de que ellos están trabajando en Sevilla siendo parlamentarios, no trabajan por Linares, que trabajan por los intereses del partido, no del pueblo de Linares, que al final es quien lo ha votado.